...que soy yo, quien se ha oído sin medir las palabras de nuestra canción La noche cae y no me da la razón Me da que pensar y pierdo el control Volveré a recordar que si estás por Madrid Guardarás, por favor, algún día para mí Pero déjalo, no repitas que soy yo quien se ha oído sin medir las palabras de nuestra canción Memorias en papel me atropellan al pasar Me quema la piel, me hace confesar Volveré a preguntar si estás por Madrid Guardarás, por favor, algún día para mí Y déjalo, no repitas que soy yo quien se ha oído sin medir las palabras de nuestra canción Cada vez que te vuelvo a llamar Cada vez que das marcha atrás Uno siempre dice la verdad Nadie, el otro, casi sorprendiante Déjalo, no repitas que soy yo quien se ha oído sin medir Las palabras de nuestra canción Déjalo, no repitas que soy yo quien se ha oído sin medir Las palabras de nuestra canción Cada vez que te vuelvo a llamar ¡Gracias! ¡Gracias!